La Casa del Psiquismo, Construyendo Ciudad, Nicolás Paredes, una vuelta más, Nicolás, bienvenido, ¿cómo me le va? Hola, Fabio, estoy muy contento de mi cuarta Vuelta a Colombia, el año pasado no tuve la oportunidad por estar corriendo en el extranjero, pero contento de volver a correr a las carreteras colombianas. Bueno, hablemos de esta Vuelta a Colombia, Nico. Bueno, pues venimos ahorita de la Vuelta al Sur, también hemos corrido los campeonatos nacionales, diferentes carreras del calendario y esta carretera está muy exigente, tiene muchos puertos de montaña y mucho nivel, podemos ver. ¿Qué te dio en esta Vuelta? Ganar una etapa. Eso es lo importante, ¿se ha apuntado cuál de todas? Quizá una, fuera de ventana, sería bueno, ¿no? Puede ser, o también me gusta mucho la del Pino, que es en la casa, la carretera ahora diciendo. Hablamos del Team Fundecón, Multirepuestos Bosa, importadoras mayoristas, también en Versa Limitada. Sí, agradecer a Fundecón, a Multirepuestos Bosa, al Zadón Gochi, que hacen presente nuestra presencia aquí en la Vuelta a Colombia. ¿Ese sueño de Europa sigue persistiendo, Nicolás, o en qué va eso? Nunca pierde la ilusión, ¿no? Pero primordialmente va a ser buena actuación este año para ver qué le sale para otro año. Un mensaje que nos deje, ¿cuál es? No, que todos estén pendientes de la radio, de la televisión y de las redes sociales y que apoyen nuestra Vuelta a Colombia.